La violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes en Colombia es un doloroso flagelo que va en aumento. Más de 21 mil menores de edad han sido víctimas de violencia en este 2022, según Medicina Legal. Hoy precisamente vamos a echar lápiz aquí en el tablero de Noticias Caracol con Juan Camilo Cortés, quien le puso la lupa al tema y tiene las cifras de este tipo de maltrato infantil. Juan Camilo, ¿qué está pasando con nuestros niños? Pues es muy preocupante el panorama que nos presenta Medicina Legal en cuanto a las cifras, porque ayer repasábamos la de las mujeres que también viene en aumento, pero la de los niños igual, también está aumentando este año. Y esta es una de las cifras que más preocupa a las autoridades a nivel nacional. Es de Medicina Legal, en el 2021, comparando los dos periodos, 15 mil 887 casos se habían presentado de violencia contra niños y adolescentes. En 2022, Stephanie, vamos en 21 mil 838 casos. Eso significa un aumento del 37%. Juan Camilo, pero dentro de esta dramática situación, el delito que más preocupa es el de violencia sexual. ¿Cuáles son las cifras en este caso concreto? Correcto, mire, violencia sexual, estos son casos que aún están en investigación, hay que decirlo, ¿no? Pero igual son denuncias que se presentan en Medicina Legal y como está tipificado este delito. En 2021, comparando los dos periodos, 9 mil 490 casos y en 2022 ya vamos en 11 mil 805 casos. Un aumento de 2 mil 315 casos. Y mire la diferencia entre niñas y niños. Niñas 10 mil 311 casos y niños 1 mil 494. Un aumento de dramático, Juan Camilo, pero ahora veamos el panorama en el país. Hablemos de cuáles son las ciudades con más casos de violencia sexual. Así es, antes de mirar el panorama, ¿le parece si miramos lo que fue el informe de UNICEF y repasamos un poco de ese panorama nacional del que usted habla? Sí, señor. Al llegar al centro médico, el niño estaba sin signos vitales y de allí la investigación. Se habla de golpes en el cuerpo del menor. Según la denuncia que comentó el niño de 12 años a su mamá, él venía siendo víctima de matoneo o de bullying en el colegio. En lo corrido del año, 1.103 menores han muerto de manera violenta en nuestro país. Son noticias difíciles de creer y hasta de contar, en el que sin duda es uno de los años más violentos en contra de seres inocentes, nuestros niños. Es dadas las desigualdades sociales, la falta de recursos económicos que suplan todas las necesidades que se requiere para la solvencia en un hogar. También por la carencia de vínculos afectivos sanos dentro de una familia. Se calcula que diariamente se presentan más de 100 casos de violencia de todo tipo contra menores y Bogotá encabeza los índices. Detrás de estas niñas, utilizadas como esclavas sexuales, cuenta un investigador, hay una red de proxenetas integrada de manera increíble por varios padres de las menores abusadas sexualmente. En este documento, la UNICEF señala que a nivel mundial 3 de cada 4 niños es víctima de alguna disciplina violenta. Uno de los efectos que hemos visto a causa de la pandemia es la afectación directa a la salud mental de todos los miembros de la comunidad educativa y, por supuesto, de los niños, niñas y jóvenes. También hemos visto que las violencias y las vulneraciones han incrementado. Esto no significa que antes no existieran, sino que ahora se han agudizado justamente por ese periodo de aislamiento que vivimos, pero también por otras condiciones derivadas de la pandemia. Por ejemplo, las familias ahora están viviendo una mayor pobreza. Pero va más allá. La UNICEF concluye con cinco recomendaciones que los países deben adoptar para la Agenda 2030, entre las que se encuentra que los planes de los países sean multisectoriales, fortalecer el marco jurídico y normativo y cambiar las normas que perpetúan la violencia. Es importante resaltar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido en prevención a 117 mil niños y niñas que queremos proteger y que queremos cuidar como parte fundamental de la misión de nuestro instituto. Una problemática que merece la atención de todos los actores, tanto sociedad civil como creación de políticas públicas diversas. Así que en un informe de la OMS, Stephanie, también resalta que la carencia de vínculos afectivos con los recién nacidos y también un antecedente de maltrato infantil en los padres resulta en la violencia contra los menores. Usted me preguntaba por el panorama nacional en cifras. Acá estamos viendo el mapa. Estas son las cinco ciudades donde más se presentan casos de violencia sexual en niños. Bogotá encabeza preocupantemente esta lista con 2.861 casos. Luego está Medellín con 401 casos. Cali, 311. Cartagena, 287. Y Pereira con 227. Las cinco ciudades donde más se presentan estos casos de violencia sexual, Juan. Pero precisamente ayer estábamos aquí echando lápiz y hablábamos sobre la violencia intrafamiliar. Hablemos cómo afecta, según las cifras, quiénes son los más afectados. Hablábamos que eran las mujeres y los niños. Entonces, hablemos ahorita de esta afectación de la violencia intrafamiliar en los niños. Que también viene en aumento, Stephanie. Mire, 2021, 2.774 casos. Y en 2022 se han presentado 3.321 casos. Significa un aumento del 19% y aquí hay marcado también un patrón y son los más afectados los adolescentes. Con 1.705 casos. Juan, pero veamos ahora entonces los casos de violencia infantil aquí en Bogotá, que es la ciudad que encabeza penosamente esta lista. Vamos con Bogotá. En Bogotá se han presentado 2.861 casos. Eso significa, si no hace un promedio, 10 casos diarios en Bogotá de violencia sexual contra niños. La violencia interpersonal, que es la violencia que viene de un círculo cercano al menor, se han presentado 1.556 casos. Significa mensualmente 172 casos. Recordemos que ante este panorama tan preocupante, la alcaldía elevó una alerta este año por lo que estaba pasando en los colegios públicos también. Y allí se conoció una cifra también preocupante. Y es que la alcaldía dijo que no puede ser que solo el 7% de los casos que se denuncian terminan en un juicio. Solo el 7%. Una triste situación, Juan. Pero, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cuáles son las rutas de atención? ¿Qué deben hacer las víctimas de este flagelio en el país? A nivel nacional, el ICBF tiene una línea de atención que es la 141, donde hay psicólogos, hay abogados, hay trabajadores sociales y donde activan una alerta en todo el sistema nacional. Y Bogotá, porque estábamos hablando del tema preocupante de Bogotá, a raíz de la alerta que se elevó en mayo, creó la plataforma Pilas AI. ¿Me parece si la repasamos? Sí, señor. Mire, Pilas AI es esta plataforma que está acá, acá ustedes pueden ver el link, pilasai.educacionbogotá.edu.co. Allí el padre de familia o el acudiente del menor o el entorno del menor, si se da cuenta que hay un síntoma o un índice de violencia contra ese niño, niña o adolescente, lo que hace es entrar a esta página y tiene dos cosas. Primero, le va a permitir identificar algunos síntomas que tiene el menor y si puede tipificarlo como un caso de violencia sexual, por ejemplo. Y asimismo, se va a encontrar un directorio por localidades. Hay asignada una persona por localidad que se va a encargar de enrutar el caso de violencia sexual contra las autoridades pertinentes. Y por supuesto, el 123, que es la línea de atención nacional de emergencias. Que lleva también esto ante las autoridades. Pues, Juan Camilo, son alarmantes las cifras de violencia contra nuestros niños en Bogotá y en el resto del país. La vulneración de sus derechos y las agresiones engrosan las estadísticas y llenan de indignación, pero también se requieren, Juan Camilo, acciones. Hay que hacer más por las niñas del país. Y parar la cadena, eso es lo principal. Si nosotros maltratamos a un niño, seguramente ese niño el día de mañana será padre de familia, que es lo que nos dicen los psicólogos, y va a repetir la misma conducta. Sí, señora, así terminamos de echar lápiz con lo que está pasando con nuestros niños en el país.